Muy buenas a todos y bienvenidos a Danielotech. En este pequeño tutorial os voy a enseñar cómo poder instalar uno de los mejores exploradores de archivos disponibles que hay actualmente para Android TV, ya sea la Xiaomi Mi Box versión internacional, la NVIDIA Shield TV o cualquier dispositivo con Android TV. En mi caso voy a llevar a cabo este tutorial en la Xiaomi Mi Box versión internacional que es el TV Box que yo más recomiendo a día de hoy por su gran relación calidad-precio y para todos aquellos que estéis interesados en adquirir este dispositivo os dejaré el enlace de compra en la descripción de este vídeo de la tienda más barata donde podéis adquirirlo. Ahora ya sí vamos a pasar con el tutorial y lo primero que haremos será irnos a Google Play Store y vamos a instalar una aplicación. Vamos a irnos al buscador de Google Play Store y vamos a buscar por Puffin TV. Puffin con dos Fs, TV. Es un explorador web, en mi caso ya lo tengo instalado y por eso no me da la opción de instalar, solo me sale la opción de abrir y una vez que lo tengáis instalado tendréis que iros al menú principal y abrir esta aplicación Puffin Browser. A continuación vamos a irnos al buscador web de la parte superior donde dice Search or Type URL y vamos a buscar la siguiente web apkmirror.com. Vamos a buscar esta web y después seleccionaremos el botón con la lupa para acceder a ella. Comentaros que esto es una web donde vamos a poder descargar muchísimos APKs de aplicaciones, incluso aplicaciones que no están disponibles en Google Play Store, pero nosotros vamos a centrarnos en una que es el explorador de archivos del que os hablaba, el cual no podremos encontrar en Google Play Store. Para esto vamos a irnos al buscador de la propia web de APKmirror, vamos a seleccionar la casilla de búsqueda y vamos a buscar por Mi Explorer. Una vez realizada la búsqueda nos aparecerán varias versiones de este explorador de archivos y vamos a instalar la versión más reciente, en este caso la versión 6.28.3. Vamos a seleccionar la flechita para descargar el APK de esta aplicación y a continuación se nos abrirá esta nueva web. Vamos a bajar un poquito más abajo y vamos a seleccionar el botón de Downloads APK. Como veis al seleccionar este botón nos aparecerá un mensaje de que la descarga se ha iniciado y tras unos segundos tendremos el APK de la aplicación descargada. Ahora ya vamos a irnos para atrás y vamos a seleccionar ir a página de inicio y una vez en el menú principal de Puffin.tv vamos a irnos a la sección de Downloads. Como veis aquí ya aparece el APK del explorador de archivos de Mi Explorer. Vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar la opción Instalar. Una vez que lo tenemos instalado vamos a pulsar en Listo. Ahora ya sí vamos a cerrar Puffin.tv y como veis ya tenemos el explorador de archivos Mi Explorer instalado en nuestro Android TV. Vamos a abrirlo y lo primero que tenemos que hacer es concederle permisos para poder acceder al almacenamiento de nuestro dispositivo. Después vamos a hacer una configuración para poder poner este explorador en nuestro idioma y para ello vamos a irnos al menú superior a la parte derecha a la de los tres puntitos y vamos a seleccionar la opción Setting. Después seleccionaremos Lenguaje y vamos a seleccionar la casilla de Haz para añadir un nuevo idioma. En mi caso voy a seleccionar el idioma español y después voy a bajar abajo del todo y vamos a seleccionar la casilla de Save para guardar los cambios. Y ahora haremos otra configuración muy recomendable. Para ello nos vamos a ir a este mismo menú a la parte superior derecha a los tres puntitos y vamos a seleccionar Mostrar Ocultos. Esto es para mostrar las carpetas y los archivos ocultos de cualquier directorio. Después vamos a seleccionar Global para que cada vez que abramos la aplicación podamos visualizar estas carpetas y estos archivos y vamos a pulsar en OK. Como veis chicos es un explorador muy bien adaptado a Android TV y ya vamos a poder seleccionar cualquier APK y vamos a poder instalar cualquier APK. Vamos a poder copiar y pegar, mover de directorios diferentes archivos. Todo lo que podemos hacer con cualquier explorador lo vamos a poder hacer desde Mi Explorer y es un explorador muy recomendable ya que no sobrecarga el sistema y es un explorador que no tiene absolutamente nada de publicidad. Como veis en pantalla yo he seleccionado un APK para instalarlo desde Mi Explorer y aprovecho este momento también para comentaros ya que es una duda muy generalizada que os ocurre a muchos usuarios de la Xiaomi Mi Box versión Internacional desde la última actualización y es que cuando vais a instalar algunas APKs, cuando se os abre esta pantalla de cancelar o instalar el botón de instalar os aparece sombreado y no os aparece activo para poder instalar el APK en cuestión. Esto ocurre solamente con algunas APKs y la forma de solucionarlo es muy sencilla. Tan solo tendréis que pulsar el botón de micrófono de vuestro mando a distancia y después el botón de ir hacia atrás de vuestro mando a distancia. Al hacer estas dos pulsaciones veréis como el botón instalar se activa y ya podréis instalar el APK que anteriormente no podíais instalar. Esta es una pequeña aclaración que quería dejar en este vídeo para todos aquellos que tengáis algún problema al instalar alguna APK. Hasta aquí este vídeo chicos, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil, ya sabéis, si es así dejarme vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho ya que si estáis interesados en la Xiaomi Mi Box versión Internacional o en cualquier dispositivo Android TV continuamente estoy sacando tutoriales acerca de estos dispositivos. Yo desde aquí me despido de todos vosotros y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!